Bueno, y veo que entregaron los premios de periodismo Gacetas de Colombia, don Juan Pablo, la W presente. Mire, Néstor Ponguta ganó el premio como mejor periodista internacional de nuestro país. Sol Suárez, W Radio Colombia, mejor periodista económica. Y Fidel Franco, mejor periodista de radio. Cuento a Fidel porque Fidel no solamente está en la casa, sino está en la W permanentemente, ¿no? Ahora entiendo por qué razón yo vi a Fidel ayer tan, pero tan, pero tan elegante. Claro, premio Gacetas de Colombia, reconocimiento al periodista de las acciones. Bien por Fidel. Y nos toca ahí algo, ¿no? Porque Fidel está en nuestra hora 20, ¿no? Claro, y qué bien por Sol Suárez y qué bien por Néstor Ponguta con su impecable cubrimiento de todo lo que acontece en Roma, Italia y por supuesto la ciudad del Vaticano. Gacetas de Colombia. Esta es la W, hacemos una pausa porque tenemos más.